Comentamos que la FECI solicitó retiro de antejuicio en contra del candidato presidencial por el partido cabal Edmond Mulet por conspirar para obstruir y amenaza a los operadores de justicia en el caso del periodista José Rubén Zamora. El fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche, argumentó que el pasado 6 de marzo Mulet presentó un memorial al despacho de la fiscal general para que desistan de la persecución en contra del periodista sin ser parte de la investigación que está vinculado al caso de José Rubén Zamora. Según Curruchiche, Mulet pudo haber conspirado al denunciar al juez Jimmy Bremer, quien decidió ligar a proceso a Zamora y autorizar investigar a periodistas y medios de comunicación. Ustedes recordarán que ese mismo día el señor Edmond Mulet convocó a una conferencia de prensa y manifestó que se constituía un defensor de la libre expresión y el derecho de los periodistas. Pues bien, él sin ser sujeto procesal, sin ser parte de la investigación, él es candidato a presidente. Ese hecho nosotros consideramos que él lo está tratando de utilizar un nombre, una imagen, el símbolo de su partido político para intentar quedar bien y que todo el pueblo de Guatemala lo reconozca a él como una persona. Y básicamente ese es el hecho en concreto, en todo caso por el derecho de los periodistas.